El ejercicio es hacer vibrato. ¿Cómo es el vibrato? Tenemos la caña, la boquilla, la caña, los dientes arriba, labio abajo, ¿cierto? Y el labio es que empuja hacia arriba. Por ejemplo, si quiero hacer corchea. ¿Ya? Entonces el ejercicio es hacer de Sol, Sol, La, Si, Do, Re, conozcador, Mi, Fa, Sol, todo bien conozcador, con corcheas, tresillos y cuartinos. ¿Ya? Entonces, ahora como estamos empezando hay que hacerlo lentito, lentito las tres formas. Eso quiere decir que primero hacemos corchea, después hacemos tresillos y después cuartina. ¿Ya? Después hacemos los tresillos. Cuartina. Pero la idea de este ejercicio es que podamos hacer solamente las tres figuras directo con una sola nota, no pausada.